Yo por si el cajo quedaba Yo quiero que quede algo grabado Tome este anillo que llevan Hoy que te mandé a comprar la quesadilla Mire don Armando no se le enseñe porque se le van a antojar Porque él dice que quiere venir a comer quesadilla Y se le va a cumplir el deseo primeramente Dios Entonces Jeremia ¿Cuánto te dije que compraras de quesadilla? Una lata Una lata pero era para mí Si usted quería le compre otra Entonces no va a comer porque yo le dije Jeremia Claramente le dije Yo le dije quiero comer quesadilla Pero en abundancia no hay que medio pelechadito Porque él es donde dice Y le dije Jeremia le vas a querer quesadilla No me dijo Ah bueno le doy a comprarme una lata Y que cuesta dos cincuenta Le dije yo Ah pues voy a comprar la otra Y hoy me vengo a repuntar Que solo una Y lo que quiere es que le dé penca Y es que a mí una me dijo Pero dos cincuenta vamos a comprar todos los quejos Para comer una semana ¿Vale? Ay sí Una semana Y de tomar que tiene De tomar que tiene Le digo Que barbaridad ¿Cómo le da el toque ahí nene? ¿Mingo o qué? ¿Puede hacer una vaca muy poquita? No está bueno No está bueno ¿Quién cocina hoy? Durante de poco comer A los grifes Están desarrollando ahorita la grifes Y usted René que dice Referente a la comida Que no me lo esperaba Yo esto de la niña Veta Este joyo nunca Este joyo nunca Mi amor Venga le voy a dar comida más Esto está Está al lado Le dijo yo Ahora al lado Le ven la trompa La niña Veta Gorda Gorda Aquí ve Por ahí están las chamaconas Por ahí está la Gaby con tanita Alfredo Ya le voy a contestar Ahí está nene Haciendo los antojitos ¿Al cual? ¿Al cual? Amor el seco ¿Cómo le dijimos? Salsa perre No, deja salsa No, no come Salsa perre Ya no hay Guache Mariela Salsa perre No hay Más de algunos Le va a antojar A la cuñada Está embarazada Y le puede antojar Sal que coma Salita, salita Que coma Salita ¿Por qué se venga Para el salvador? Sí Una de dos Si te quedas Al lado mío Te doy el adiós Mira Johanna No se te apetece Con Don Paco Ahí vos Dale Don Paco Ya viene volando Con Don Paco Le damos con ¿Cómo es que se llama Don Julio? Don Julio ¿Cómo es que se llama? Don Julio ¿Cómo le dijera al conejo Y lo viera con el teléfono? Con el conejo No le dijera cinco dólares De descuento Dólares Cuando se llama Don Julio No le ponemos lo Ah en Koiz sending Ah en Po' No le ponemos lo Dijo que ya estaba Estaba Bobeta Y ya estaba Cutido Y le metemos con 2 2 2 1 Pero no hay algo simple ¿Qué es la dieta? Y nos vamos Como en 2 2 2 Y el nene ha tenido en dieta la llansia. ¿Frijolito? No quiere mango tan lindo. Dame a probar, pues no va a dejar que se me caiga. Mi criaturita. Dale, dale. Vamos a echar un poquito de Jalisco, miren. Jalisco, Jalisco, miren. Qué barbaridad ni a vestir. Calidad, sí. Hoy si me pasé a la huella de leche. Está buenísimo. ¿Esto lo agarras, Marita? Bien, ya está. Tienes tres días, te están contando. ¿Estás contando? ¿Cómo te miran? ¿El manguito cómo? ¿Manguito a la... Al ajillo. A la reposada. El primo Jonathan, que ya los olvidamos de los pobres, que no los saludamos, dice. El primo Jonathan. Así que un saludito ahí para el primo Jonathan. Siempre, siempre ahí, amigo. Ahí en la construcción va. Yo pensé que no los miraba, por eso no los saludaba. Como ya no había comentado. Pero ahí está siempre pendiente. Saluditos y bendiciones ahí para usted, primazo. Saluditos para la Johanna, para Don Denny, la Sonia, las niñas de la Johanna. Ay, mi tía, mi tía, mi tía Sonia. En licrada va a venir para vos. Ay, mi tía Sonia. La quiero ver en licrada. No, con short y con esas camisitas cortinas diseñando el ombligo y con un pixi. ¿Cómo le llaman? Con un arito aquí la quiero ver. ¿En el ombligo? Sí, así la quiero ver, oiga. Y con un par de zapatos tenis blanco. La camisa que es blanca y el short negro. Ajá. Así la quiero ver. Pintadita, bien arriscadita. Saluditos para todos. Saluditos para el primo Pepe también. Saluditos ahí para el amigo Flores también. Saluditos para la amiga Sonia. Saluditos para la amiga Sonia. Saluditos para mi amiga Pepe. Saluditos también para mi amiga Aida. Pepe Citrón. Sí. Lo que hace gran comidón para el 31. Para la amiga Teresita, saluditos también. Saluditos para el abuelo Jorjito. Don Giorgi, ¿dónde está? Si no me le van a dar un cajito a don Jorjito de manguito. No, él no come porque es tiempo. Mire, no, si esto ya están curtidos don Jorjito. Mire, este no le quiere, mire. Ya están curtidos. Esto lo puede comer usted. Sí, esto puede comer. También para la amiga Alondra y su esposa. Yo me estoy empleando bien. Saluditos ahí para el amigo Armando también. Como dijo la Gaby. Está bien curtido. Gaby, quiero tanto ir a mi lado. Para la amiga Norma también. La quiero mucho, amiga Norma. Saluditos. Vamos a unirme a mi mamá. Y ahí está el palo. Para vos y su esposa. Te iré a traje yo. Te iré a hacer una buena guacalada. Ajá. Sí, saluditos para el truquero y su esposa. Y sus niños. Niños. Saluditos para el truquero. Saluditos para los niños. Troca, troca, troca. Y hay unos de las dos. Bendiciones para todos los que los ven. Ajá. Ayúdenme para toda la gente de Culapa. Culapeños. Un poquito. 100%. Ajá. Palocho siempre siendo culapeños. Así no es el tiempo acá, Ibai. Ajá. Ajá. Así no es el tiempo acá. ¿Qué es mi gorda? Ya va a haber mal. Aquí todavía no hay aún. Me da poco lo que se hagan. Pero va a venir una época. Mire, ve mi amor. Pero siempre va al norte. ¿Cómo me le dicen, mi vida? Saluditos para el carnalo. Nada le dicen, hombre. Salud, para el carnalo. ¿Cómo le dicen? Saluditos para el carnalito. Esperamos que venga algún día. Ojalá me haya llegado a todos. ¿Cómo le dicen, hombre? Mira, ve mi amor. ¿Cómo le dicen? Dígale a la Lorena. ¿Cómo le dicen a Milcarito? ¿Cómo le dicen? ¿Cómo le dicen a Milcarito, mi amor? ¿Cómo le dicen? Diga, pues. ¿Cómo te dicen a Milcarito, mi amor? ¿Cómo me le ha puesto a la niña? Mira cómo me veo de huevo. Nana. Ay, señor amado. Tapa esa cabeza. No, ya si yo no le hubiera dejado que cortara ese pelo. Ay, el gran piojero que reventó. Hijo de la... Ay, qué grosero. Así es pilla, ¿eh? Es que a mí ese corte no me gusta, nene. Sí, cuando se lo llevaron a piocha. Ya vio un mes, pasó pelando los mangueros. Es como cuando... Estuvieron tres villas ahí, este... En salsados y un solo pasón, güey. ¿Quieres ver? Fue un minuto para acabar con... Ay, Daddy Yankee. Para la... ¿Qué ha pedido de Mateo? Ah, para la amiga Iris, Mateo, para la amiga Rómula también, para la amiga Lely, la amiga Marisol, saluditos. Para todos ahí los que nos están mirando ahí a través del canal Juventud en Acción. Así es. Para la Lorena, la Yusi. Muchísimas gracias ahí a todos los que nos apoyan. Que las cuide. Y siempre dejan también sus comentarios ahí. Siempre, siempre. Muchísimas gracias. Y también dándole la bienvenida a todos los que están suscribiendo, va Jeremia. Sí, somos más. Bienvenidos ahí a su canal Juventud en Acción. Bienvenido. Y espero que les guste ahí, que se entretengan un rato con ustedes. Exactamente. Estamos llevando a diario. Ahí les llevamos temitas de todo un poco. Ya estamos organizándonos ahí cuánto vamos a vender de maízillo y cuánto vamos a vender de maíz. Ajá. Eso es para aprovechar que ahorita los precios están aquí, ve. Te dije, mami, que no le llegan comida porque luego se pasa de alimentos. ¿Qué se va a estar más allá? A ver. Ajá. ¿Cuánto le había hecho, Rafa? Mi mamá estaba algo achichadito. ¿Cuánto le había hecho? ¿Dos minutos le había hecho? No. Tres, así va a faltar. Uno. Usted no sabe cuánto, Luis. Pero ni uno. Solo una media tonina. Tía Paola. Tía Paola, tía Paola. ¿Cómo se ha puesto la coca, va? Sí, ya tenemos tiempo de no tomar gaseosa. Ya le trajimos la cosecha, doña. Yo he trabajado, doña Berta. Y este nene trabajó como burro, mami. Y no le pusiste la pareja. Bien, y todos los días lo trabajamos. Sí, pues. Ah, pero se puso las pilas y le pusieron la pareja. Que no miras, que no miras que así caminas por veces, ya ves. Sí, pero, pero... Y así se quita la pareja. Pero me dijo que se sentía un poco resentida porque la grupera no se la pusieron. Pero eso se lo pueden poner más allá. La grupera. ¿O cómo es así? ¿De qué le ponen en la cola? Sí, que le ponen en la cola. ¿No sabes qué es la grupera? Es una cosa que le ponen debajo de la cola. O sea, le agarran la cola, se la meten así. ¿Y para qué le ponen eso? ¿Para que no pupellen? No. ¿El pajado? Para que el pajado lo entretenga. La pared. ¿Deja de molestar el placerín? El aniseto. No va a molestar a las manisetas. Bueno, despedimos el video con esta gran alegría que el nene no le pudieron la grupera. Y los vemos en un próximo.